El grito de guerra El grito de guerra El grito de guerra El grito de guerra El acero El grito de guerra El grito de guerra De la guerra sin triegue al interno, de la patria marchar los plazones, guerra a guerra los patros de goles, en las olas de sangre papás. Guerra a guerra en el monte, en el valle, los cañones sonrisos los truenos, y los ecos sonoros que suenen, con las voces de unión y verdad, con las voces de unión y libertad. Mexicanos al grito de guerra, ven a ser a prestar el truco, y retiemblen sus centros de tierra, al sonoro cumplir del cañón. Y retiemblen sus centros de tierra, al sonoro cumplir del cañón. A la espalda de guerras, los hijos, bajo el lujo su cuello dormen, tus campinas con sangre se rieven, sobre sangre se estampen su piel. Y tus templos, palacios y torres, se derruben con orgullos truenos, y sus reinas existan diciendo, debilero es la patria que fue, debilero es la patria que fue. Mexicanos al grito de guerra, ven a ser a prestar el truco, y retiemblen sus centros de tierra, al sonoro cumplir del cañón. Y retiemblen sus centros de tierra, al sonoro cumplir del cañón. Padre, Padre, tus hijos te curan, exhalar en tus alas soñendo, ser clarito a su bélico acento, los convocan y bien con palor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un doble para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mejivanos al grito de guerra, ven a ser a prestar el truco, y retiemblen sus centros de tierra, al sonoro cumplir del cañón. Y retiemblen sus centros de tierra, al sonoro cumplir del cañón.